Los sindicalistas de Astrán, Estis y Seatriz se plantaron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez. Su protesta tenía que ver con el reciente asesinato de un líder de la asociación Astrán y señalan que el alcalde de San Salvador podría tener alguna vinculación en el homicidio. Y si no, mandan a asesinar a nuestros dirigentes. El compañero no tenía problemas con nadie, pero el alcalde tenía problemas con él. El alcalde estaba obsesionado con nuestra organización Astrán. Entonces, eso es lo que he dicho. Ya, él tenía problemas. El crimen de Weder Meléndez se registró el viernes 7 de agosto en la colonia Guatemala de San Salvador. Los sindicalistas denuncian persecución desde hace un mes y responsabilizan al alcalde Ernesto Mason de cualquier atentado en contra de sus familias. Que cualquier cosa es responsable, directo, Ernesto Mason y sus secuaces. Ernesto Mason en sus redes sociales publicó un video denunciando que las protestas se tratan de una campaña política en su contra. Como muchos se apresuran a hacer campaña electoral y más indignante es lo sucio de estas. Ya basta de campañas sucias, ataques difamatorios y calumnias. Esas prácticas del pasado lo único que dejan es dolor y división en nuestra gente. Tirar una cortina de humo diciendo eso, que es una campaña política, ¿por qué? Que nada debe, nada teme. Si dice eso, por querer tirar una cortina de humo desvinculándose del asesinato de nuestro hermano, está muy equivocado. Astrán pidió además a la jueza del juzgado segundo de instrucción de San Salvador e elimine las medidas sustitutivas a la detención del alcalde Ernesto Mason, quien es investigado por negociar con pandillas. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.